Estamos de vuelta, yo soy Ulgu, y esta vez, como ya todos saben, es el cumpleaños de Sue Metal, así que feliz cumpleaños Sue. Y en esta canción nos vamos a ir muchos años atrás, al 2009 de hecho. Acá debí haber tenido 11 años, y según tengo entendido ni siquiera era parte de Sakura Gakuin. Así que vamos a ver qué nos depara entonces esta pequeña Sue Metal, o Suzuka Nakamoto. Sin más, comencemos. Esto es como un mall. Ah, es tan pequeña. Esto es como un mall. Vamos a ver si... Por lo menos se ve súper tranquilo. Aparecieron estrellitas abajo, no tengo idea qué significa. Es como tierno. Está como leyendo, ¿cierto? Porque está como pegada mirando. Se siente en todo caso su voz ya, eh. Llevaba tiempo cantando ya. No sé si es parte de una agrupación que ya está ahí, antes de Sakura Gakuin. O quizás ya es Sakura Gakuin. Sakura Gakuin, me refiero. Mantienen las notas bien ya. Muy bien. Manteniendo la nota. Sí, tienes que ver alguna televisión ahí donde está leyendo. Tiene súper buen control ya, eh. Me gusta que de chiquita haya tenido ya como claro el estilo de su canto. No lo escucho así como intentando vibrato, cosas raras. Cosas como más especializadas. La voz limpia es la que le queda cómoda. Muy bien. tiene fans ya Se expresa bastante bien Obviamente no entiendo qué cosa está diciendo Algunas cosas nomás Muy bien Eran dos canciones Ah si esto eran como 6 o 7 minutos del video Ok Era parte de una agrupación Y paranoia Ok, no me esperaba el ritmo Ok Son 6 vocalistas ahora Me gusta que tenga un ritmo Medio rapeado Ah Un remix Está cantando clásicos Sibiru, sindiru, sindiru Darreойд de Hab graphic Si so, da, aboutdad Garible hacer Pute Amidia, so inspiring пов Mr. Katy la vaina es súper chiquitita eso fue entonces su metal cuando tenía aproximadamente 11 o 12 años conocida en ese tiempo aún como Suzuka Nakamoto aparentemente en un mall cantando canciones navideñas la primera canción sí, no la reconocí podría ser quizás algo del grupo donde pertenecía a ella no estoy seguro si es Sakura Gakuin ella empezó a pertenecer desde 2010 no tengo idea el mes de todas formas ya se veía digamos la personalidad que tenía podríamos decir sobre el escenario porque igual hay mucha gente me imagino que esto es algo con varios pisos también porque incluso se sentía como gente gritando hacia donde está mirando que bueno pueden ser o familiares o pueden ser fans porque yo sé que hay muchos grupos que empiezan desde muy pequeñas como idols, parte de alguna agrupación y por ende siempre tienen como fans que están digamos todo el tiempo apoyando la primera canción fue solo y después hicieron un remix de puras canciones clásicas básicamente de lo que era la navidad y de hecho el hecho que haya sido de navidad creo que es bastante propio ahora que se viene la navidad y que más encima es el cumpleaños de Sue creo que es un win-win para mí eso sí, por cómo terminó el video parece que hay otra parte quizás podría escuchar la otra parte también menos que sean muchas partes no sé cuántas son en verdad de todas formas como dije en el video se nota ya que Sue tiene bastante claro como su forma de cantar no la escuché intentando hacer ningún vibrato ni cosas así sino que ella claramente se siente mucho más coma con su voz natural que de hecho acá ya sacaba muy bien y tenía mucho control también obviamente le faltaba más la experiencia pero ya sabemos que eso está pero totalmente saldado y entiendo también por qué tiene tanta presencia actualmente en Babymetal porque ya tenía presencia cuando era súper chiquita obviamente no sé realmente cómo funcionan estas agrupaciones sin embargo fue una presentación muy entretenida y me di cuenta también que aparentemente era como de las más grandes del grupo porque habían unas que eran súper chiquitas que podrían ser 6 o 7 años y que conociendo cómo funciona el sistema de grupos en Japón podría decir que quizás hay más de alguna que se hizo famosa en el camino aparte de Sue obviamente la tenida con la que anda diría que es como navideña elegante total así que es súper ad hoc como para la fecha y le queda súper bien también a Sue espero que me puedan decir más información de esta presentación que se ve bastante particular y que me digan también si tienen más partes esta o simplemente fue algo que alguien grabó y se quedó hasta ahí no eso sería todo por ahora feliz cumpleaños su metal yo soy Golgo jueguen, reaccionen manténganse paranormales nos vemos